Hola, bueno, pues estamos aquí de artesanos el día de hoy, aquí que disfrutando nuestra ventana a la Navidad, bueno, este, el día de hoy vamos a hacer una pequeña sorpresa, una artesanía, no les vamos a decir hasta que sea terminada, pero primero Rodrigo les va a decir que materiales, saluden primero, saludos, aquí que estoy con Franz, hola, hola, aquí que estoy con Rodrigo, hola, nada más que Rodrigo saludo cuando dije Franz, pero bueno, el desordenado, Oye, Rorís, bueno, platícanos qué materiales vamos a necesitar, vamos a necesitar un tan, un cartón, un cartón, ajá, pero ese cartón es de un rollo de papel, enseñándolo Natalia, un rollo de papel, un vacío, un cartón, luego qué más, plumones, muy bien, cada quien trae sus plumones, qué más, tijeras, tijeras, tijeras de puntitas, ¿las saben utilizar? Sí, bueno, ahí obvio, ¿no? Hello, hello, ¿qué tal si no? Bueno, está bien, vale, yo acá ahorita les voy a poner una ventana para que nos dé frío, ahorita les pongo yo, vale, entonces ahorita seguimos las instrucciones. Bueno, primer paso lo vamos a doblar el cartón así a la mitad. Exacto. ¿Cuál es el segundo paso, Rorís? El segundo paso es marcar. Ajá, vamos a pintar ahí, enséñame un poquito más para acá. Ok, así va a quedar. Ahorita yo les enseño cómo sería. Vale. A ver, acércame tu, tu rollo para que lo pinte. ¿Cuál? Tu cartón. Ok. Bueno, entonces ahorita lo voy a hacer la figura para enseñarles qué van a recortar. ¿Estamos listos? Bueno, entonces aquí tenemos un plumón para hacer lo que serían nuestras marcas. No importa el teclado, el chiste es que procuramos hacer estas marquitas. Así vamos a hacer algo así. Vale. No tiene que ser perfecto, pero así. Luego vamos a ver aquí así. Más o menos algo así. Sí. Más o menos. Listo, entonces para más fácil les voy a señalar a los niños qué es lo que deben con otro color recortar. Esto es lo que van a recortar. Aquí van a empezar la tijerita. Entonces hoy eso, para que sepan que es... Rodrigo ya está empezando a recortar. Entonces este... Ahorita lo viene Franz. También hacer lo propio. Se supone que es como líneas punteadas, ¿no? Que se recorte aquí. Pero bueno. Ok. Entonces vamos a recortar. Vamos a estar en el proceso y ahorita este... Les enseñamos. Vamos a ir recortando. A ver. Voy a ayudarle un poquito a nuestro Franz. Bueno, no tienen que ser tan perfectos a la hora de recortar, pero... Este... Sí, procuren seguir las líneas. Para que este... Esto sea simétrico. El chiste de que esté doblado es que sea simétrico. Ajá. ¿Sí sabes que es simétrico, Franz? No. ¿No? Y hijo, te vas a pagar tan caro para que no sepan que es simétrico. Bueno, ahorita... Hasta cuarto. Ah, bueno. Pero no hables así, porque van a decir que eres chilanga. Sí. ¿Qué te pasa? Sí. Hablas como... Ya no veas tanta... Tanto el... Este programa de tele de vecinos, ¿eh? Que luego hablan así. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? A ver, este... Filma a... A ver cómo va. Que les vaya enseñando a la gente cómo va a subir. Va lento, pero seguro. Eso. Me gusta, me gusta. Es que estas tijeras no sirven. No, no sirven. Es que está un poquito duro, ¿no? Pero sí, sigue... Sigue recortando. Tú... Insiste en hacerlo. Si a mí se me dificulta un poquito a ustedes que están más chiquitos, pues, obviamente tienen que aplicarle como, pues, más fuerza, ¿no? El cartoncito que, pues... Sí, aunque está, este... Delgado. Sí está duro para su fuerza de ustedes. ¿No? Sí. Bueno, pues... Aquí tiene que ser con mucho cuidado. De hecho, esta parte, Rodri, si quieres, me la dejas a mí. Porque no la voy a cortar. ¿Esta? Ajá. Sí, esta parte. Es un poquito más laboriosa. Este... Inténtale, inténtale, pero así... No te preocupes. Mira, hazlo. Si no sale, pues ya. Yo, mi recomendación sería es que vayan haciendo como el espacio así lo más que puedan y después le van dando como más detalle. O sea, si se siguen, no importa. No tiene que ser tan exacto. Pueden corregir. Ajá. Y... Pues ya está casi para terminar. Lo que sería esta partita. Ajá. Es más, no me voy a ir tan arriba. Aquí le voy a hacer... Mira. Aquí ya corregí. Ajá. Ok. Ahí le corregí un poquito. Y esta partita, sí. Estas tijeritas no dan mucho la vuelta, entonces es como más detalle, pero... Lo ideal es que también tengan plumones o pintura Vinci para que esto se pinte. Este es nada más como el detalle de que tengan plumón a la mano para que no estén gastando dinero. Casi en todos lados. Crayolas también, si tienen crayolas. Los coles que tengan, ¿eh? O sea, también no es tan importante tener Vinci o sea, pintura de vinil, sino... Entonces, mira, lo que va a ser parte de magia. Esto ya es un... Pero no contaba. Como un ciervo. Ándale, podríamos hacer... Un ciervito. Ajá, unos borreguitos para... El nacimiento. Para el nacimiento el próximo año. Mira. Ok. Así va quedando, pero... Lo que no sabes es que, por ejemplo, podríamos hacerle aquí, este, unos ojitos. Unos ojitos así, bárbaros. Un corazóncito. Y aquí le podemos hacer así. Unas... 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 Le podemos hacer acá unas rayitas. ¿Qué animal crees que sea? Un conejo, un conejo, un... Sí, un... Cebra, una cebra. Un conejo. Una cebra. Yo estaba pensando en algo más así como... ¿Un zorro? Un conejo. ¿Eh? ¿Un zorro? Como un alegrije, pero también podría ser un tigre, ¿no? Sí. Por... Como que las... Meninas de aquí. Ajá. Eso de ahí. Mira. Está quedando padre. Ajá. Sí. Entonces... Ok. Aquí está el que Rodrigo recortó. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Eso que todavía no lo... No lo esté. Paramos, vea. Vamos a bajarle la cabecita. Esa cabecita se baja. Esa es la cabecita. Y así queda la cabecita. Ahorita la pintamos, ¿vale? Natalia está padrísimo. Ya fue con unos plumones. Parece un gatito así medio pantelar a rocesco. A ver qué tal. Está entretenido, ¿no? Miento lo que se puede hacer con un cartoncito de papel de baño. Aquí tenemos. Casi siempre guárdenos. Siempre los piden en las escuelas. Es bien importante tener ahí guardados algunos. Y a ver cómo va. Muy bien. Hay que... Hay que... Dibujé aquí porque me faltó así. Bueno, pues entonces ahora los colores. A pintar, a pintar, a pintar. Y ya les enseñamos al final cómo queda lo que sería nuestro tiquito. Y todo nos animadito. Esta ya está coloreando. Muy bien. Oye, eres bueno, ¿eh, Rodrigo? ¿Te gusta hacer manualidades así de bonitas? Con razón eres bueno en la escuela. En la primaria ya casi no hacen tantos, pero... Eres muy bueno. A lo mejor eres artista. Diseñador de naves espaciales. Arquitecto. Arquitecto. Diseñador. Órale, ve la carita. Ay, está bien bonito. A ver, entonces ya estamos aquí, Franz. Presúmenos tú. Creación. ¿Qué fue? Una pantera rosa. ¿Una pantera rosa? Hazte más para acá para que no nos dé la luz. Ah, para acá. Ajá, enséñala. Eso. Qué bonita. Sus garras. Ay, sus garritas, sí, cierto. Buen detalle. Qué bonita carita. Está muy bonita. Se parece a usted. Ahora vamos con el turno de Rodrigo. Rodrigo va enseñando su creación. ¿Qué es? ¿Un qué? ¿Un tigre? ¿Un tigre? Un tigre. Muy bien. Oye, está padrísimo. A ver, ¿cómo hacen los tigres? Eso. Muy bien. Bueno, pues vámonos a despedir el video aquí con nuestra ventana al frío. Y, pues, vámonos. Adiós. Pásenla bien la Navidad. Y que disfruten este día. Adiós. Adiós. Deliciosos días. Guay. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Ya saben. Feliz Navidad. Adiós. Aquí con los niños. Rorro y Franz. Muy bien. Pues, deliciosos días. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Bueno, pues, hoy tocó más frío y por eso tenemos nuestros animalitos para que disfruten del día de frío. Bye. Bye. Pásenla bien la Navidad. Eso. Mira, Robles ya está pensando en qué otro va a ser, ¿verdad? Diles adiós. Adiós. Beso.